La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel Santa Rosa de Lima, CSRLEG, provocó una alarmante. Ola de muertes en Guanajuato el día de ayer. De acuerdo con proceso, este martes 5 de febrero al menos, nueve personas fueron asesinadas en varios puntos del territorio guanajuatense, entre los que destacan el municipio de Salamanca. Además, varios automovilistas reportaron un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados que intercambiaron disparos sobre la carretera que va de Irapuato. A Guanímaro, en el tramo correspondiente a la alcaldía de Abasolo, el saldo fue de tres personas muertas. También fueron encontradas varias personas asesinadas en la comunidad Concepción de Cruces y el poblado de San José de Peralta. De acuerdo con información difundida por Así Sucede Guanajuato. Asimismo, en Valle de Santiago se reportaron cuatro hombres ejecutados, pese a que El municipio cuenta con la presencia de las fuerzas federales que acudieron a resguardar el escenario del múltiple asesinato. Sin embargo, las localidades antes mencionadas no fueron las únicas afectadas por la ola de violencia que azota a Guanajuato, pues, De acuerdo con información difundida en redes sociales, también se reportaron homicidios en varios puntos de Celaya, Irapuato y Salvatierra. Aunque no se dieron detalles sobre los fallecidos, un usuario de Twitter especificó que la ola de muertes estuvo relacionada Con la disputa que mantiene el CJNG y la organización criminal liderada por José Antonio Yepez Ortiz alias El Marro Que en total cobró la vida de 20 personas en solo un día. ¿Qué te parece? Con información de proceso Así Sucede Guanajuato y el Sol de Salamanca Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook